Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn Córdoba y esto es Estudio Q. El día de hoy nos acompaña nuevamente la nutróloga Pili Acosta. Pili, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Joss? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, Pili, ¿qué nos vas a platicar hoy? Bueno, hoy les voy a platicar sobre los hábitos saludables. Pili, platícanos cómo se debe de llevar una dieta. Primero, una dieta tiene que ser individual. O sea, tiene que estar enfocada en las necesidades de la persona, dependiendo su edad, el sexo y el tipo de actividad física que lleve. Una dieta tiene que estar balanceada. ¿Qué es esto? Que tenga hidratos de carbono, los famosos carbohidratos, proteínas y que también tenga lípidos o grasas buenas, ¿no? Y también es súper importante al hacer una dieta el llevar nuestros horarios fijos, el hacer tres comidas, dos colaciones, cenar temprano y pues ahora sí que también el evitar alimentos altamente procesados, industrializados, productos light, este, pues todos los refrescos light o todos los sugar free, todo eso. Y preferir ahora sí consumir alimentos más naturales. Pili, además de lo que nos acabas de comentar, ¿por qué es tan importante comer despacio? Bueno, porque al comer despacio consumes menor cantidad de alimentos, entonces eso ayuda a tu digestión. Entonces es muy importante el comer despacio porque así también uno disfruta el alimento y también hay una mayor saciedad. Entonces sí hay que disfrutar este momento y hay que comer despacio y también incluido aquí en la alimentación hay que tomar mucha agua natural. Además de la alimentación, ¿qué otros hábitos recomiendas? Pues bueno, ahora sí que también van incluidos las horas de sueño. El dormir es súper importante, el dormir las ocho horas. Y ahora sí que hay que dormir temprano, no es lo mismo dormir de 10 de la noche, por decir, a 6 de la mañana que de 12 a 8, aunque sean 8 horas. ¿Por qué? Porque las horas más pegadas a la madrugada son más reparadoras. Entonces, ¿qué pasa si yo me desvelo? Pues al día siguiente anda uno, pues no sé, acelerado o andas abusando de la cafeína y la misma ansiedad te hace que comas más. Entonces es muy importante y para también el desarrollo del músculo, el dormir las ocho horas. Pili, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. No, hombre, gracias a ustedes, Dios. Pili, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, en Facebook me pueden encontrar en mi página como nutrióloga Pili Acostaleos y bueno, el teléfono del consultorio 825-3679. Muchísimas gracias, Pili. Mi nombre es Jocelyn Córdoba, este es Estudio Q y no se les olvide de seguirnos en las redes sociales y en la página internet www.quetalvirtual.com ¡Gracias!